Dile a Dios al llanto, sígueme a mí, llámame Candy ¿Sabías que la escritura de Steer se parece a la de Archie? Por otro lado, son hermanos. No debes preocuparte más por mí. Desde cuando entré en lágrimas y me bofeteaste, mi estado de ánimo parece haberse calmado un poco. La verdad es que pegas fuerte, me lastimaste. En aquel momento, pensaba realmente en seguir a Steer en su muerte. Él se alistó sin decir nada a nadie. De haberlo sabido, lo habría retenido con todas mis fuerzas, pero ni siquiera me dijo nada a mí. Estaba tan convencida de que él no me ha amado y que me sentía tan triste y afligida. Yo lo amo. La carta del capitán acabó con todas mis dudas. He comprendido, aún estando vivos, hay ocasiones en las que nos vemos obligados a separarnos. Pero tal vez tú, sabes cuál es lo mejor que yo. Él está muerto, y yo debo vivir con eso. No solo olvidaré nunca, pero por desgracia, no nos encontraremos nunca más. Entonces, qué fuerte eres, Candy. Tomaré el ejemplo de ti y me haré acopio de valor. Imagino que también en la clínica feliz, tu nuevo puesto de trabajo. Te esperan días muy ocupados. Pero, ¿estás segura de que el Dr. Martín es bueno? Me pregunto si realmente el Sr. Albert conseguirá mejorarse en manos de ese médico, que parece un alcohólico y que no hace más que jugar con los anillos mágicos. Y además, ¿tú estás ganando al menos un salario digno de ser llamado tal? Yo y Annie, no dejamos de preocuparnos por ti. Nuestra amiga parece un poco contraída y dice que al menos en esta ocasión deberás valerte de la ayuda de la familia Arley. Querida Candy, al parecer también América está a punto de entrar en guerra. La próxima semana, mi madre vendrá a Chicago. Debe recopilar material para el trabajo, pero tal vez ella y papá se establezcan aquí con toda la probabilidad. Dejaré la casa de los Whitson, la familia que me ha hospedado hasta ahora. Y me iré a vivir con ella. Al Sr. Whitson me lo presentó Arsteel. Y ellos también son parente lejano de los Arley. Hablamos siempre de él y no es fácil para mí. Pero la idea es de dejar esa casa tan acogedora y elegante. Me pone un poco triste. En breve, un día que tengas de descanso a mí, a Annie, nos gustaría preparar un pastel de pollo e ir a verte a la casa de Magnolia. La otra vez, el Sr. Albert lo agradeció mucho. Se me olvidaba. Le pregunté a mi madre si podía ir al zoológico Blue River y traerme fotografías de Julie. Tal vez, al ver a ese Sr. Albert, podría recordar algo. Espero abrazarte pronto, con toda mi amistad. Patty